La interpelación que tuvo lugar en el día de ayer por la situación del agua, ahora es momento de empezar con los balances de la bancada opositora y del oficialismo en relación a lo que fue la jornada de ayer. Ya está con nosotros quien fue el miembro interpelante justamente en esa instancia, el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Buenos días, el gusto es mío. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y la voz es poca. Un esfuerzo muy grande. Hubo momentos en los cuales entendió que era necesario levantar la voz. Me perdió eso, porque en realidad no es la intervención larga, sino levantar la voz. En fin, porque me indigné un poco ahí en un cruce que tuvimos con un legislador y entonces, qué afónico. ¿Qué fue lo que le molestó? Me molestó la intervención del senador Botana, que trajo de los pelos un pedido de informes que yo había hecho cuando me inicié como diputado sobre la licitación de la quinta línea de bombeo por el doctor Lacalle, que se prolongó en el periodo de Sanguinetti. Y el trámite que había tenido, que fue lo que mis asesores jurídicos me dijeron, esto es rarísimo, porque lo sacaron de la comisión de adjudicación, lo llevaron prácticamente a presidencia y ahí se atribuyó a otro mecanismo. Entonces, lo extraño del mecanismo fue el motivo. Las empresas, no idea de las empresas, entonces trajo todo... Bueno, después lo retiró, ¿no? Vayamos un poco a lo que... Por lo pronto a la conclusión a la que llegó el Frente Amplio en la interpelación. Ustedes presentaron una moción que obviamente no tuvo mayorías, solicitando la renuncia del presidente de Ose Raúl Montero y también de la vicepresidenta Susana Montaner. ¿Por qué llegaron a esa definición? Y porque nos parece que tenemos un drama imponente con la sequía y con la cuestión hídrica, fundamentalmente en el área metropolitana ampliada. Es lo obvio. Ahora, se puede manejar la crisis de distintas maneras. Nosotros encontramos que lo que es la gestión de la crisis ha sido muy mala. En primer lugar, ¿por qué cuando el 19 de octubre concurren al Parlamento, en aquel momento el ministro Peña y el presidente de Ose, ¿no? Ya el presidente de Ose dice que está muy preocupado porque la represa de Paso Severino ha bajado a 4 centímetros. Y todos los informes de Inumet sucesivos indicaron que la sequía continuaba. O sea que el fenómeno del Pacífico Ecuatorial, muy estudiado por la Facultad de Ingeniería desde el 90 y muy estudiado por la Facultad de Ciencias desde el 2004, repercutía en el Atlántico y en esta área por tercer año consecutivo, lo cual era un poco sorprendente, pero por la extensión. Pero al saber ver esos informes, no se tomaron medidas precautorias alguna. Entonces, por ejemplo, en la crisis del 2008, se bajaron los niveles de tensión de presión del agua que circula por las cañerías. No cortes, no cortes. Eso meritó una discusión así en la sesión, ¿no? Sí, porque claro, porque hablaban de que nosotros proponíamos cortes. Nunca propusimos cortes. Esa va a ser una nueva leyenda urbana, ¿no? Entonces, ¿por qué se decretó la emergencia agropecuaria tres días después y no se decretó la emergencia hídrica? Es inexplicable. Entonces, en esa medida, se llegó al mes de febrero, se dio alguna recomendación a la población de que los jardines, de que esto y que el otro, y de golpe, cuando asume el ministro Gouvière, el 15 de febrero, se para. Se para, yo creo, que no por decisión del ministro, sino por decisión de las altas esferas, ¿no? Por alguna consideración. Y entonces, la gente, como llovió, hubo unas lluvias y reverdecieron los pastitos, ¿no? Lo cual fue muy bueno para el agro, aunque muy escaso. Depende de la zona del país también. Entonces, hubo 10 semanas, desde el 15 de febrero hasta el 26 de abril, en la que no se dijo nada. Entonces, toda esta campaña que nosotros reclamamos como una minuta y que no fue aceptada en ese momento, hace pocos días, en el Senado, porque iba junto con otras medidas, en fin, yo qué sé, la hizo, en realidad se presentó en diputados y salió por 74 votos en 75, pero empezó ahora. O sea, que una campaña de no consuma agua, que va sobre el consumo, no sobre la oferta, cuando ya están agotadas las reservas, parece un poco tardía, ¿no? Entonces, nos pareció que todo el manejo de la gestión de la crisis por parte del directorio de Oso, más allá de las desafortunadas expresiones de la vicepresidenta en distintas ocasiones, que yo, en fin, no me voy a referir a ella, sobre los refrescos y demás, todo eso ha sido muy malo. Y además es contradictorio, ¿no? Fue totalmente desautorizado, incluso por la última conferencia de prensa que encabezó el secretario de la Presidencia, ¿no? ¿En qué sentido? Al decir que cuando él daba un horizonte en ese momento de 18 días, que hoy serán 15, o no sé, porque Paso Sebelino está ahí, ahí, y nadie sabe cuánta agua hay, porque en el fondo hay mucho barro y no se sabe cuánto hay acumulado. Entonces, dijo que eso no había los 18 días, ¿no? Y que en realidad se podía asegurar que eso iba a continuar. Que el estado actual de provisión de agua, en fin, con muchos componentes de sodio y Clorurus y demás, iba a continuar sin edíe, digamos, sin término. Hasta que lloviera. Hasta que lloviera, ¿no? Nosotros en realidad teníamos por objetivo, uno de los objetivos era saber cuál era el plan alternativo, que no describió a nuestro juicio, desde el punto de vista técnico, hechas todas las consultas, no describió Álvaro Delgado. En realidad, ¿cómo va a ser OCE? ¿Cómo va a ser para mantener el estatus actual? Sin Paso Sebelino, ¿no? Como dicen, estabilizando Paso Sebelino, o sea, sin entreverar agua dulce, con agua con gran componente salado, de la boca de Santa Lucía, para nosotros es un misterio. Ahí hubo algunas medidas que presentó Delgado y que repitió Goubié en el día de ayer, que me imagino que son las que apuntan a ese sentido. Usted dirá, ¿por qué no lo convencen? Que una es esta represa provisoria que se anunció, aguas abajo, en realidad, de la toma de aguas corrientes para lograr, en definitiva, regular la cantidad de agua salada que entra o que se va cuando baja la marea. Este acuerdo con el Congreso de Intendentes es para solucionar con mayor rapidez las roturas de los caños y entonces perder menos agua de la que se está produciendo hoy. Las desalinizadoras, estas dos, una de la UTEC y la otra, en realidad, de UTE. Y la planta de embolsado como medida de emergencia, si no me equivoco, en Quillú, para tener agua potable embolsada en caso de que sea necesario. Para ustedes, esas medidas no son un plan suficiente para la situación. No, para nada, para nada. Yo creo que van a tener que apelar a mecanismos mucho más potentes porque yo no creo que una desalinizadora que se compre en Estados Unidos en una semana está instalada y conectada al sistema y con un flujo para el sistema del volumen del flujo del sistema, ¿no?, que necesita el sistema. En segundo lugar, el cierre, esa idea de primero un terraplén, ahora parece que van a invertir un poquito más de Santa Lucía, de la boca de Santa Lucía, no modifica la situación, permite un mejor manejo en cuanto al ingreso y la retirada de agua, ¿no? Porque hubo un momento que se estaba chupando, en fin, nada, tierra, ¿no? En algunos de esos casos de reflujo de la marea, pero no incrementa la cantidad de agua, ¿no? No la incrementa significativamente. Entonces, esa medida, respecto de esto, es un misterio para nosotros. Quizás el gobierno tenga otros planes, pero es difícil imaginarlo para los ingenieros, no lo encuentran. Y lo de la desalinizadora de la UTEC y la otra, la de Punta del Tigre, que es unas 10 veces más potente, puede ser importante para un doble circuito. Un circuito en el cual recibamos agua de oce por las canillas, cada vez más salada, yo creo que cada vez más salada, salvo que haya cambios súbitos desde el punto de vista del régimen de lluvia, y otro circuito, que es el circuito comercial por el cual hoy recibimos de un par de marcas, o de repente más de un par, ¿no? Los bidones. Entonces, quizás, la idea de la salchetera fue en la época de Martín Ponce, cuando era presidente de OCE, ¿no? que sean alimentadas, pero todo eso es un proceso complejo, ¿no? Porque los volúmenes darían, de acuerdo con los números que hemos hecho, para un litro más por persona y por día. Y si, Salus y alguna otra compañía, no quiero entrar en esto, dicen que tienen más o menos una capacidad, no estamos hablando de los pozos, sino de la capacidad de producción de un litro por día, per cápita, ¿no? Para la población del área metropolitana, o sea, para los dos millones, pongamos, ¿no? Entonces, se está operando sobre este segundo sistema. A mí me parece, pero esta es una hipótesis, ¿no? En fin, bastante fundada de que vamos a una especie de doble esquema. Quizás ese doble esquema sea complementado por la importación, ¿no? Sí, no da abasto. Después tiene los problemas de la logística de todo esto y tiene los problemas de el consumo de todo esto y el pago de esto, ¿no? Por parte de los sectores más deprimidos y todos los componentes que tienen que ver con la salud. Porque quedó claro, ¿no? Que es uno de los componentes, la Administración de Salud Pública fue muy prolija en la descripción de las medidas. Yo por eso distinguí la intervención que había hecho la Ministra de otras intervenciones. Entonces, en realidad, bueno, hay una masa, aparte de la población de las tarjetas del Uruguay Social y de algunos otros colectivos, ¿no? Hay una población muy grande que no tiene capacidad para adquirir estas garrafas que son hoy no digo la vedete, en fin, pero son el objeto más codiciado, ¿no? No tienen capacidad porque eso supone cocinar, ¿eh? Eso supone cocinar y no es solamente tomar agua, ¿no? Muchos usos. Entonces, esa población es una población muy grande y el problema es que la población que el agregado de sodio es significativo si pasa a determinada cantidad de consumo de agua, es una población muy importante porque si estamos hablando del 37% de gente que tiene hipertensión, piensen ustedes en el último de CIL, el 37% creo que son como 150.000 personas, o sea, los más pobres, ¿no? El problema es que si se pudiera aislar es una cosa, pero en realidad un tercio de esa población sabe que tiene hipertensión y toma los medicamentos, un tercio no los toma y un tercio no sabe. Ahora, Rubio... ¿Quiénes son los que integran a la población del no sabe? ¿No? Es un problema enorme que tenemos los uruguayos y que es un problema... Acá o salimos todos o no salimos. A eso iba, justamente a eso iba. O no salimos. Porque esto del doble sistema, unas canillas de las cuales sale agua que sirve para el saneamiento pero no se puede tomar ni cocinar, es lo que tienen otros países. Está bien eso. Y nosotros siempre nos sentimos vivíamos en un país con un lujo que es que de la canilla salía un agua que se podía tomar con total seguridad y sin ningún sabor lo estamos perdiendo y las obras que hubieran permitido que no lo perdiéramos están diagnosticadas desde... En aquel informe de 1970 se decía hay que hacer el paso severino pero hay que hacer también casupá y hay que estudiar y hacer una toma del río de la plata. Y pasaron todos por todos los gobiernos y no se hizo. Y habrá habido avances o en fin proyectos pero en los hechos no se hizo todos pasaron por el gobierno ¿no era el momento de esta interpelación de llegar a un acuerdo de decir bueno salgamos todos hagamos algo que estemos todos de acuerdo en que hay que hacer y hagámoslo de una vez? Bueno hay un acuerdo hay ¿no? Porque en realidad el gobierno anunció que iba a renovar el crédito que consiguió por cuarta vez por cuarta vez el crédito que concedió la CAF para financiar casupá entonces eso está ahí nosotros no es que nos opongamos a la toma del río de la plata ¿no? nos oponemos al diseño que tiene que nos parece que es extremadamente caro y que junto con el diseño que hay para privado para cómo se financian las obras de saneamiento en el interior del país enajena el futuro de ANCAP porque la coloca en un rojo de entre 50 y 60 millones de dólares anuales anuales no cierra el presupuesto no tiene capacidad de inversión va a un funcionamiento digamos muy debilitado lo cual coincide con la política sobre los funcionarios y demás las cañerías el arreglo de las cañerías nosotros colocamos 10, 11, 12 millones de dólares por año ¿no? quizás no fue suficiente son unos 140 millones de dólares y jerarquizamos otras cosas ¿no? la verdad es que jerarquizamos otras cosas porque hicimos una inversión de 1300 millones de dólares en obras de agua y de saneamiento si no se metían los 55 millones de dólares en Santa Lucía ¿no? en aguas corrientes en realidad eso quedaba vetusto si no se hubiera hecho la sexta línea de bombeo porque el lío que tuve con un senador fue sobre la quinta línea de bombeo entonces había zonas enteras a las que no llegaba el agua si no se hubiera hecho el saneamiento 85 millones de dólares de Punta del Este hubiera implosionado Maldonado Punta del Este entonces había prioridades por todos lados y la red se extendió ¿no? se extendió en saneamiento se duplicó y en agua en el consumo de agua potable el número de consumidores de hogares y demás aumentó muy significativamente entonces es posible que en esta diversificación de inversiones en distintas direcciones nos hubiéramos un poco atrasado en alguna cosa pero el calendario que les puedo dar año por año de la represa de Cazupá es un calendario común en una inversión pública y podía haber terminado en unas obras de urgencia que de repente alguna agua hubieran juntado alguna pero es falso decir o es una dicotomía que nosotros no sostenemos que Cazupá hubiera salvado esta situación hubiera contribuido hubiera contribuido si se daba una construcción de urgencia que era uno de los cronogramas que estaba aprobado ¿no? hubiera contribuido en algo pero el tema de fondo venía por otro lado en cuanto al río de la plata fue considerado en el 70 fue considerado a principios del siglo XXI y fue considerado por Martín Ponce en el 2009 y Fernández Huidobro escribió páginas y páginas escribió páginas y páginas después después que había sido considerado tres veces y se había descartado por el debate de la salinidad y el debate de la salinidad no está despejado y la toma que van a hacer y que va a administrar un privado ¿no? junto con el polder donde se coloca el agua dulce en los momentos en que hay agua dulce esa toma equivale a un tercio de aguas corrientes o sea que en realidad no es una solución de fondo la solución de fondo son las dos inversiones con un diseño distinto en el caso del Neptuno ahora el presidente está muy decidido que creo que fue el que dio la orden de que se parara todo en Ose en relación a Cazupa decidió hacer esta inversión por este diseño que para nosotros es carísimo carísimo y desde ese punto de vista aparte del debate sobre lo público y lo privado desde ese punto de vista es un aporte parcial que bueno que habrá que tener en cuenta y sobre el cual seguiremos discutiendo Rubio ya tenemos que cerrar pero esta semana estuvieron aquí tanto Mario Vergara como Carolina Cose los dos con una línea en el sentido que decía Leo dejar un poco la discusión de quién tuvo la culpa si el Frente Amplio si el gobierno bueno en fin y tratar de encontrar como con base en la interpelación una salida como usted decía recién todos juntos o salimos todos juntos o no salimos hicimos 12 propuestas pero es imposible o sea no va a pasar no va a pasar va a pasar porque ya estamos colaborando ya estamos colaborando a través de los gobiernos departamentales al máximo acá el despliegue hicimos 12 propuestas que recogen las propuestas que ya se han hecho y algunas otras que agregamos que tienen que ver con el corte social y el costo los subsidios y algunos otros elementos y el ingreso de personal a OCE y montar una especie de alto nivel de crisis que donde estén los partidos políticos y al mismo tiempo esté la academia y algunos actores sociales para monitorear y llevar adelante la conducción de esto porque esto en otro plano es como el tema de la pandemia si no llueve pero en este caso por una causa nacional y entonces energías y trabajo y disposición hicimos propuestas de todo tipo muchas fueron aceptadas integradas ya previamente y otras yo tengo la expectativa de que lo sean en el futuro ahora nos parece que los que están a cargo de la mayoría de la conducción de OCE mostraron que no tenían capacidad para o aptitudes muy destacadas para poder ejecutar este plan le quiero hacer la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo estamos súper pasados como decía Leo desde el 70 a la actualidad conociendo el riesgo de que Montevideo no tenía una fuente de agua alternativa de agua potable alternativa ningún gobierno hizo nada ni los militares ni Sanguinetti ni la calle ni Valle ni Tabaré ni Mujica nadie hizo nada conociendo que había dos proyectos que iban a dar una solución a este problema pero a los 7 meses de asumir en octubre de 2020 la calle POU puso a andar a Arasati fue el primero en 53 años que puso a andar uno de estos dos proyectos y gracias a eso el mes que viene en junio se abre el proceso de licitación para empezar a mover a Arasati el Frente Amplio no le reconoce que en 53 años este es el primer gobierno que pone en marcha algo para tener una fuente alternativa de agua potable para la capital se podía haber optado por ese camino y no haber hecho ni el saneamiento ni la renovación de las redes pero eso amplía la red potable pero no la fuente de agua potable no ni agua corriente ni lo demás y entonces no le servía no le servía porque usted lo enchufa a un sistema que está vetusto y si ese sistema está vetusto entonces no le funciona acá había que armonizar todo entonces cometamos anacronismos o sea juzgar con otros tiempos lo que pasó en determinado momento en el 70 no había la conciencia de la cuestión ambiental en el mundo que tenemos en la actualidad después eso se fue adquiriendo progresivamente entonces este gobierno desde el punto de vista de las plantas es el segundo gobierno porque si se propuso Cazupá el gobierno anterior estaba haciendo una propuesta porque al haber desechado desde el 2009 en la tercera polémica sobre este tema se tomó otro camino se tomó otro camino el gobierno de la calle toma otro camino y no descarta aparentemente el de Cazupá entonces estamos en una situación donde el problema no es quien tiene la culpa el problema es que el mundo cambió la realidad cambió la cuestión climática cambió no la cuestión climática dicho así cambió la variabilidad climática esto de pasar de un extremo al otro extremo quizá dentro de 15 días estemos felizmente en una situación de felizmente de diluvio y mal desde otro punto de vista porque tengamos inundaciones entonces no busquemos culpables acá lo que tenemos que hacer es acciones acciones y bueno ha habido disposiciones y demandas de poder participar y ha habido propuestas de todo tipo algunas se tomarán otras no se tomarán veremos cuál es el plan alternativo de gobierno que nosotros en realidad lo ignoramos como plan de contingencia nuevo y nos pareció que Delgado en realidad mencionó algunas cuestiones y no fue suficientemente explícito Senador Enrique Rubio muchísimas gracias por estos minutos muy amable gracias a ustedes que me nos quedó cortada para comentarlo más pero bueno bien ahora hacemos un corte